Jesús Botello Sí, Juan, pues la verdad que ha sido un partido donde el Betis ha impuesto la mayor parte del tiempo el control desde la posesión Prácticamente un 56% de posesión por un 44% del Valencia Los mismos disparos, luego veremos en profundidad dónde se han producido y sobre todo que el Betis ha disparado más entre los tres palos Son 5 por 3 del Valencia Pero hay dos datos que nos dicen también, yo creo que un poquito a las claras, esa competitividad, esa idea de Pellegrini Que ahora mismo hemos apreciado con Edu y Canales, ¿no? El Betis ha cometido más faltas y ha perdido menos el balón En definitiva, hemos tenido el control, hemos tenido esa idea de ir a por el rival desde el control del partido Hemos disparado más a puerta, aquí se aprecia, los disparos del Betis son estos que están aquí a la derecha Que se ha intentado desde derecha, desde izquierda, pero sobre todo, lo más importante Son muchos disparos cerca del área de meta rival Ahí hemos tenido las mejores ocasiones, sobre todo esa última de Aitor Y ya para terminar, Juan, lo que tú comentabas, ¿no? ¿Por dónde ha estado el Betis la mayor parte de los minutos? En esta zona de ocupación, el conjunto verde y blanco es el que está ahora a su izquierda El Betis ha intentado por los costados, lo decíamos antes en las estadísticas, ¿no? Un Betis amplio, un Betis que con Aitor, con Emerson, con Lainez, con Alex, cuando ha estado y con Miranda Ha intentado ir por fuera, llama la atención esta pequeña manchita roja Zona de ocupación, primera parte, soberbio, Joaquín, Fekir y Emerson Por ahí el Betis ha tenido muchas de las opciones hoy, Juan Sí, señor, que han entrado por ahí con una facilidad extrema Y han creado muchísimo peligro Exacto, Juan, son los dos protagonistas Por haber visto la portería rival con esa magia de ese laboratorio de Pellegrini Sobre todo, Fekir, dos aspectos El primero de ellos, la zona en la que ha discurrido su partido Prácticamente en todo el frente del ataque Por la banda derecha, por la banda izquierda Recuerden eso que hemos comentado anteriormente, que caía por ahí Pero luego un dato estadístico que te dice mucho del internacional francés Son 25 los pases acertados Son muchísimos, dado siempre el contexto por donde se mueve el futbolista rival Que es cerca de la portería rival Y luego, Canales Canales que hoy de medio centro defensivo Prácticamente ayudando a Guido Ha estado más escorado en banda izquierda Luego en la segunda mitad ha dado un pasito hacia adelante Y un porcentaje de acierto del 71% En definitiva, los dos futbolistas goleadores hoy, Juan Después en el terreno de juego se demuestra la importancia Y esos buenos minutos que hoy hemos disfrutado La razón, Fekir con libertad y Canales desde el centro del campo Sí señor, dos jugadores que...